Como en buena despedida de solteros hubo pelotas, hubo un Winnie de Pooh que me hizo acordar como Mauricio en este momento, Mauricio se está acordando en este momento de toda la familia de Winnie de Pooh, Eduardo, de Winnie de Pooh, del doble hijo de Pooh, del doble hijo de Pooh. Bueno, bueno, pero bueno, tenemos más pelotas.